¡Suscríbete al canal! ...y con los organizadores Nicolás Jiménez, Abelardo Sandivaras y Matías Lanuce. Es muy importante que Salta vaya teniendo nuevos lugares y nuevos espacios... ...en cuanto al desarrollo de la promoción y la afición del caballo peruano. Hoy hemos tenido un concurso donde hemos tenido más de 50 caballos... ...y que tenemos que tener en cuenta que aquí cerca en San Pedro... ...hoy un concurso y el mismo día, con lo cual eso ha hecho que por ahí... ...merme un poco la concurrencia de los criadores de Tucumán. Igualmente hemos tenido amigos de Tucumán, de Salta, de Rosario de la Frontera... ...y de aquí de Metán, de González, de La Gita. Así que bueno, considero que es muy importante. La semillita creo que ya está implantada, así que habrá que dejarla que germine... ...y que esto crezca y realmente destacar el esfuerzo tanto de Nicolás Jiménez... ...como del amigo Lanuce y de Abelardo Zandibara, que han hecho posible esta FEMETAN... ...con mucho esfuerzo y bueno, considero que en cada lugar si se van sumando de a 5... ...de a 10 criadores nuevos, esto hace que cada vez seamos más grandes en todo el país. Bueno, los chicos también estuvieron presentes, hicieron sus pasadas acá en la pista... ...y bueno, la semilla está siempre vigente, ¿no? Sí, sí, yo creo que esto hay que fomentarlo y por supuesto en los más chicos... ...cuando esta pasión entra en los más chicos, se garantiza que es para toda la vida. ¿Qué te han parecido los campeones finalmente en Capón, en Embra y Macho? ¿Qué concepto te llevas de esto? No, realmente el nivel de los ganadores, aparte son caballos que yo conozco de otros eventos... ...y realmente son caballos que han sido ganadores en concursos regionales... ...ganadores de categorías del concurso nacional. En Metán hemos formado una comisión de creadores de caballos peruanos... ...y bueno, nos invitaron para hacer el concurso, el primer concurso departamental de Metán... ...dentro del marco de la Expo FEMETAN. Estamos muy contentos, hemos tenido una concurrida participación de reconocidos creadores de todo el país... ...con todo el apoyo tanto de la comisión como de la gente de Metán... ...y de la Asociación Argentina de Creadores de Caballos Peruanos de Pasos... ...así que muy contentos y bueno, esperamos que esto continúe para un futuro. Bueno, acá se nota que la gente participa, que le gustan los caballos... ...realmente se nota esa afición, ¿no? Así es, así es, y bueno, la idea es mantener vigente esta afición... ...sobre todo como un medio como para mantener las buenas costumbres y el sentido de camaradería... ...es una actividad muy linda, así que bueno, estamos trabajando por el caballo peruano de paso. Seguramente también va a quedar el entusiasmo de muchos creadores de la zona... ...para poder participar en otros concursos, ir aprendiendo y mejorando cada vez más la raza. Así es, así es, y bueno, y aparte vamos a empezar como... ...estamos en un punto estratégico en Metán... ...estamos a paso de todos los concursos regionales y nacionales que se realizan en la zona... ...así que yo creo que la gente se va a empezar a interiorizar más y bueno, a interiorizarse más por el caballo peruano. Era un desafío muy grande que le pedimos a la asociación que nos dé participación con un departamental... ...y la verdad que, bueno, lo podrás ver, creo que la gente vino, vino de muchos lugares... ...de Tucumán, de Santiago, Salta, Güemes, Joaquín B. González... ...con Metán y Rosario, y sí, la verdad que espectacular, no pensábamos que íbamos a tener tanta gente... ...porque hubo, el tiempo no nos acompañó, si bien hoy hay sol, pero tuvimos una lluvia de 130 milímetros el lunes... ...y anoche una de 20, pero bueno, acá estamos, el tatita Dios nos mandó sol y la verdad que vinieron muy buenos ejemplares. Bueno, han quedado sentadas las bases, seguramente esto se va a poder repetir en los próximos años... ...pero la afición está vigente y hay muchas ganas de seguir trabajando por el caballo, ¿no? Sí, sí, la verdad que agradezco a los criadores que vinieron a participar de tan lejos... ...les gustó mucho el lugar y un poco la idea de esto era que Metán es un lugar equidistante para muchas provincias... ...en lugar estratégico, ya que quedan alrededor de 170 kilómetros Santiago, Tucumán, Salta, Jujuy. Para mí ha sido un éxito, a pesar de haber tenido, digamos, muy poca compañía de lo que fue el sector privado... ...todos entendemos lo difícil que es pensar, por ejemplo, en que tengo que cargarle gasoil a un camión... ...para mandar dos tractores y exponerlos, digamos, un año difícil para todo el mundo... ...y en esa parte no pudimos exponer lo que nosotros queríamos, exponer de maquinarias y de insumos. Algo hubo, algo se aprovechó, esa fue la parte y, digamos, para el año debemos tratar de mejorar un poco. El resto me gustó, me gustó mucho, hubo una serie de disertaciones y de charlas, las cuales tuvieron su público... ...tampoco hubo mucha concurrencia de gente, pero los que estuvieron, estuvieron muy interesados en los temas de desarrollarse... ...así que en esa parte también muy bien. En la parte que yo quería que el pueblo o el de Metán, la gente que nos visitara, conociera esta nueva escuela de Meta... ...resucitada, podemos decir, por este gran esfuerzo que se ha hecho por parte del Gobierno de la Nación... ...y de la provincia en reequipar y reciclar esta escuela, yo creo que hay que darle todos los espaldarazos posibles... ...porque, en definitiva, de acá salen formados los chicos que van a producir o que van a trabajar en el campo argentino, en el campo de la zona. Así arribamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863... ...o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!